Un avión causó pánico en Washington, D.C. después de volar cerca de la Casa Blanca y el Capitolio, lo que provocó el despegue de aeronaves de combate. La aeronave dio la vuelta y sobrevoló en Washington, incluyendo la zona de exclusión aérea cerca de la Casa Blanca y el Capitolio, provocando la alerta del Departamento de Defensa y el despliegue de aviones de combate. El despegue de estos generó lo que se conoce como un bombónico, provocando que los residentes de la zona metropolitana se asustaron a escuchar el estreno. Finalmente, el aeroplano se estrelló contra un terreno montañoso en el suroeste de Virginia. Por su parte, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos anunciaron que investigarán el incidente junto con la Junta Nacional de Seguridad en el transporte.